hola cómo estás en este vídeo te voy a hablar sobre un rompecabezas que es muy popular llamado sudoku es un rompecabezas lógico que a través de los años se convirtió en el favorito de muchos al menos yo podría decir que si es uno de mis favoritos hay mucha información sobre el sudoku que pues no sabía por dónde empezar así que bueno vamos a empezar pues de dónde se originó y para los que no lo conocen pues también voy a decir en qué consiste ahorita ya hay muchas variantes pero el sudoku clásico el más popular consiste en una matriz de 9 por 9 dividido en sus matrices de 3 por 3 en el que debes colocar los números del 1 al 9 dentro de los cuadraditos y que estén sólo una vez por columna por fila y por cada subdivisión de 3 por 3 que dijimos al principio del juego te dan unos números ya fijos y dependiendo del nivel de dificultad en el que se encuentra el rompecabezas que está en juego será el acomodo de dichos números ahora sí cuál es el origen del sudoku es un rompecabezas que se publicó por primera vez en el año de 1979 para una revista de eeuu precisamente en nueva york es una revista que pues publica rompecabezas matemáticos en dicha revista lo nombraron como number place y se dice que el arquitecto Howard Garz fue quien lo diseñó posteriormente una empresa japonesa lo exportó y en los años 80 en la siguiente década fue cuando ganó popularidad precisamente en este país aunque cabe mencionar que esta empresa japonesa que es encargada de la prensa le realizó unos cambios a dicho juego hasta convertirlo en lo que ahora conocemos como sudoku y precisamente ellos fueron quien dieron el nombre de sudoku o single nombre esta empresa se encargó de ponerlo en los diarios en los periódicos en fin pues esas cosas que ellos hacían hasta que en el año 2004 el periódico de times en europa comienza a publicar este tipo de rompecabezas y pues también cobraron popularidad tanta que para el año 2005 ya se conocía en todo el mundo de hecho en los periódicos que yo conozco aún los siguen publicando se ha convertido como ya en una tradición ya que pues al menos yo les comenté en un principio que es uno de mis pasatiempos favoritos yo lo juego en mi teléfono celular que de hecho ya les había compartido en un vídeo anterior la aplicación que uso pero todavía hay historia antes de 1979 esa que les conté de new york pues resulta que el sudoku es un caso especial de los cuadrados latinos y aquí entra un personaje llamado leonard euler de quien también ya les he hablado en un vídeo anterior un matemático suizo que además de haber trabajado mil temas también trabajó en los cuadrados latinos y greco latinos los primeros son cuadrados divididos en n por n casillas y se completan o rellenan con n símbolos diferentes que cada uno de ellos aparece exactamente una vez por columna y por fila el cuadrado greco latino es similar solo que hay dos conjuntos disjuntos de n símbolos y aquí las casillas se rellenan con parejas y cada símbolo así como en el latino aparece exactamente una vez en cada fila y columna y no hay dos parejas que se repitan tampoco por fila y por columna los símbolos que se utilizaban para rellenar esos cuadrados pues eran del alfabeto griego y latino por eso su nombre es por esto que algunas fuentes le atribuyen el logro a este personaje sin embargo lo que pasó fue que los trabajos de este matemático llegaron a eeuu la gran diferencia es que hoy leer no trabajó en esto pensando en hacer un pasatiempo para todo el mundo lo que hizo él es dar las pautas para el cálculo de probabilidades basado pues en esas herramientas con el paso del tiempo se han inventado muchas otras variantes del sudoku quizá tú conoces algunas ya que algunos ejemplos son el sudoku de cuatro pirámides kakuro killer cuatro cuadros sudoku x y muchos otros pero eso lo dejaré para un siguiente vídeo te gustaría conocer las estrategias que utilizo para resolver los sudokus de ser así déjame un comentario dale like al vídeo si te gustó y suscríbete para que no te pierdas el siguiente vídeo no me voy sin antes enviar unos saludos a karen ernesto cristian sitlali axel iván sandra flor marco y eugenia adiós